¡Suscríbete al canal! 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 ya es más como seco, ya no hay caldo, ahora sí vamos a poner los camarones, con el jugo que suelta los camarones, la cebolla y el ajo. Una vez que ya está todo así, bien, bien cocinadito, vamos a agregar la crema, tenemos acá, entramos la sour cream de la marca Daisy, y vamos a ir poniendo más o menos ocho onzas de crema. Bajamos un poquito la lumbre y ponemos el queso, esta vez vamos a utilizar el queso mozzarella, y ustedes ya le pueden poner a su gusto, a mí me gusta con bastante queso. Ya es cuestión de ustedes como les guste, si con mucho queso o poquito. Cuando estamos poniendo el queso, ya le paga la lumbre, así para que no se derrita por completo el queso. Miren qué delicia, qué exquisitez de platillo, riquísimo. Este platillo lo puede acompañar con arroz, lo puede acompañar con una ensalada, y queda muy delicioso. Miren. 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 Miren.